Sucedió en agosto del año pasado, pero la investigación se prolongó durante todo este tiempo y fue apenas hace tres días cuando este sospechoso de apenas 22 años fue arrestado, pues según dice la policía, todas las evidencias lo comprometen como el principal sospechoso. La declaración jurada de la policía precisa que el 10 de agosto de 2022 atendieron una llamada proveniente de este complejo de apartamentos ubicado en el centro de la ciudad de Fort Worth. Alguien alertaba sobre una bebé de apenas seis semanas de nacida que estaba desmayada. Fue llevada al hospital por parte de los oficiales y una vez que la investigación avanza se dan cuenta que hubo acciones que este sospechoso arrestado hoy en día cometió en contra de esta menor de edad causando su muerte. Fue en el hospital Cook Children's donde médicos y enfermeros notaron que la bebé presentaba heridas como hematomas en su pecho, una laceración en su hígado, fracturas en varias costillas, hemorragia cerebral y hemorragias en sus retinas. El único responsable de cuidarla era Herón González de 22 años y padre de la menor. La madre, según consta en el documento policial, reconoció que su esposo solía ponerse muy nervioso cuidando a sus dos hijos y que ese día en particular le había enviado varios mensajes de texto mostrándose desesperado, una situación que según un pediatra no relacionado con este caso se repite con cierta frecuencia. La niña de seis semanas de nacida fue identificada como Araceli González, Telemundo 39. Trató en dos oportunidades de entrevistar a su madre, pero no fue posible. Por lo pronto, tanto la policía como los médicos dan recomendaciones para evitar tragedias como esta. Tenemos que estar muy conscientes de quién se queda cuidando a estos menores de edad. Si ya existe posiblemente índice de que la persona es violenta, agresiva con los menores de edad, tenemos que ser mucho más cuidadosos y de alguna forma buscar otras opciones para no exponer a estos menores de edad a un peligro. Cuando un bebé llora, puede ser frustrante para quien lo cuida. Cuando ya sientes que no puedes más, pon al bebé en un lugar seguro dentro de la casa, en la cuna, y aléjate, respira, sepárate, porque de verdad es una situación muy estresante para cualquier padre y algunos no saben que esa es la manera como van a reaccionar hasta que reaccionan y ya después es muy tarde. Y la recomendación más rápida de todas, llame al 911 y pida ayuda. Allí los operadores podrán guiarlo paso a paso. Herón González permanece arrestado en la cárcel del condado Tarrant, bajo el cargo de asesinato capital de una persona menor de 10 años y su fianza ya fue fijada en 400 mil dólares. Para Telemundo 39, les reportó Pedro Guerrero.